Muy buenas tardes, espero que usted se encuentre muy bien, que este inicio de fin de semana se la pase muy bien, si le toca que trabajar, bendito sea Dios el trabajo, si le toca que descansar, pues que mejor que hacerlo junto a la familia, ¿Verdad? Seguramente algunos aforrar cuadernos porque pues ya inicia el ciclo escolar en la gran mayoría de establecimientos públicos y pues en hora buena. Mire, le quiero contar brevemente algo porque quiero que lo compartan, les suplico que por favor lo compartan. He estado recibiendo llamadas, diferentes llamadas de medios de comunicación y miles de mensajes de ustedes preguntándome si yo estoy convocando una manifestación para el día de mañana en donde está mi cara, en donde está la cara del ex procurador de derechos humanos, Cordán Rodas, y la de la candidata Telma Cabrera. Esto es totalmente falso de mi parte, yo no estoy convocando absolutamente a ninguna manifestación, está siendo utilizada mi imagen sin autorización alguna, desde el pacto de corruptos y la alianza criminal. Desde el pacto, son especialistas para eso, y también están utilizando los logos de organizaciones sociales que le son incómodas al pacto de corruptos y la alianza criminal. Cuando yo convoque a alguna acción, se lo voy a decir personalmente desde mis redes sociales. No lo dude. Utilizaré cualquier medio para decirle, salimos a manifestar, le convoco a manifestar, le 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 pido, me acompañe, lo diré. Es totalmente falsa esta convocatoria donde está el uso de mi rostro, de mi imagen, y también, pues, ya se están como, ya se están pronunciando algunas organizaciones sociales de que están utilizando el logo sin su autorización. Entonces, esto es completamente falso. No estoy convocando a ninguna manifestación el día de mañana en este la plaza central. Es totalmente falso. Yo estoy de acuerdo en que participen todos y que, pues, que sea la ciudadanía quien diga que estos ganan, estos no ganan, estos me representan, estos no me representan, pero no estoy convocando a ninguna manifestación para el día de mañana. Cuídese mucho y por favor les suplico que lo compartan. No estoy convocando a ninguna manifestación para el día de mañana y también a las organizaciones sociales, la gran mayoría están sacando sus comunicados de que no, de han mal utilizado el logo. Cuídese mucho, que esté muy bien, recibo sus bendiciones, por favor reciba las mías. Hasta pronto.